Venta de garaje de Chris Brown atrae multitudes y ponen apuros a la policía. El cantante estadounidense Chris Brown puso en aprietos este miércoles a la policía de Los Ángeles con una venta de garage a la que invitó a todos sus fans. El ícono del hip hop había informado ayer en Twitter a sus 31 millones de seguidores que durante dos días albergará esta feria en el patio de su casa y para ello les reveló su dirección en Tarzana, un barrio de Los Ángeles, Estados Unidos, situado a unos 40 kilómetros al noreste del centro de la ciudad, California. Brown asegura allí que ha puesto la venta a artículos del diseñador y de alta calidad con un precio rebajado, entre ellos algunos que pudo haber usado él personalmente. Aunque no precisa si estará presente en la venta, imágenes de televisiones locales muestran una larga fila de decenas de personas que esperan acercarse al mercadillo de Brown, ver al artista o hacerse con algunas de sus pertenencias. Fuentes cercanas a Brown le dijeron que un oficial se acercó a la vivienda el martes y le advirtió al artista que no podía tener una venta del garage porque no contaba con permiso. Sin embargo, su abogado señaló que no se requiere autorizaciones donde vive Brown. Las policías permitieron que continuara la venta, aunque han movilizado varios vehículos ante el temor por la seguridad y que el número de visitantes aumente. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Gracias.